Música O sea, ven a las personas que tengan la situación económica precaria, ven a las personas que estén pasando por cosas así, ¿no? Entonces necesidades económicas, entonces ellos buscan, ellos ven quiénes en este caso. Música 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 Manto de Cusco Manto de Cusco, Perú Manto de Cusco Manto de Cusco Manto de Cusco Yes, coercion is a big problem and it can come in many forms, economic, physical, emotional, all sorts of forms, and it's easy for someone arrested to say, I was coerced, but very few of them have got evidence to support that. And that's the problem legally, even if they're innocent, they can only safely, successfully plead not guilty if they've got a lot of evidence to support them. Música 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 He llorado porque nueve años casi. Ahorita voy a ir a la casa, me espera mi mamá, mis hermanos, mis hijos. Toda la familia me está esperando en la casa. Gracias.